¡SONY! ¡SONY! Las diferencias principalmente en sus acabados ¿Vale? Y es que ese terminal no cuenta con un cuerpo de aluminio Sino que su cargasa trasera y frontal está fabricada en policarbonato La verdad es que el tacto es agradable, es sólido, está bien, pero sigue siendo plástico Sí, sí, destaca aquí el borde de aluminio Yo aún no tengo claro del todo que sea aluminio o que sea un plástico Pero bueno, la verdad es que da el pego usando claros y el tacto es agradable Bueno, primera parte, su parte frontal Bueno, en el parte frontal hay un detalle que me ha encantado Y es que Sony ha aprovechado los visiones laterales al máximo Como podéis ver, la verdad es que la pantalla está muy limpia Como mucho, podríamos comentar el tema del logotipo de arriba Que podrían haber optimizado más la parte inferior y superior Pero bueno, un terminal de 5 pulgadas tampoco molesta demasiado por su tamaño Vamos a empezar con el lado derecho del teléfono Que es donde está realmente toda la chicha ¿Por qué digo toda la chicha? Bueno, mira, primero tenemos la tecla de control de encendido ¿Vale? Que es, pues nada, apretamos, apagamos, apretamos, apagamos No tiene mayor misterio Segunda parte más abajo tenemos el control de volumen Para subir y bajar el volumen Y por último tenemos el botón dedicado a la cámara Esto es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta del fabricante japonés Que siga apostando, pues, por integrar un botón dedicado para poder hacer fotos La verdad es que no entiendo en qué momento los demás fabricantes dejaron de hacerlo Porque siempre resulta útil Pasamos al lado izquierdo Aquí tenemos una pequeña ranura Que es donde conectaremos Tanto la tarjeta micro SD como la tarjeta nano SIM o micro SIM del terminal Pasando al lado superiores donde está situado La entrada de jack para conectar cualquier tipo de auriculares Y aquí por último en las partes inferiores donde nos encontraremos La salida de micro USB para cargar el teléfono Además de uno de los altavoces y el micrófono del dispositivo Lo he dicho, un diseño atractivo Algunos acabados que deja muy claro que este es un teléfono de gama media Pero hay que recordar que el Sony Xperia XA llegará al mercado a un precio de 299€ Así que tampoco le podemos pedir demasiado Pasemos a hablar de las características técnicas del Xperia XA Un dispositivo que la verdad es que nos ha sorprendido Por integrar un procesador Qualcomm Eh, Qualcomm, perdón Un procesador MediaTek MT6755 Un shock de 8 núcleos del fabricante chino Que bueno, la verdad es que ofrece un rendimiento bueno Pero que se aleja de las soluciones de Qualcomm A las que nos tiene acostumbrados el fabricante japonés También destacar su pantalla Ya sabéis que toda la gama Xperia cuenta con una pantalla de 5 pulgadas En el caso del Xperia XA es la pantalla más sencillita Ya que pese a tener la misma diagonal de 5 pulgadas En este caso es una pantalla 720, es una pantalla HD Bueno, la verdad es que de todas formas se ve bastante bien En parte gracias a estos bordes tan mínimos que tienen Pero estamos hablando de un teléfono de gama media Ya os he comentado, su procesador MediaTek MT6755 Ahora hablaremos también de la memoria RAM Y es que este dispositivo cuenta con 2 GB de memoria RAM Además de 16 GB de almacenamiento interno Que se pueden ampliar a través de su ranura para tarjetas microSD Bueno, más que suficiente la verdad es que para la gran mayoría de usuarios Veis que va bastante fluidos En este aspecto no podemos criticar nada Esto es lo de siempre, de todas formas 4 movimientos, 4 pruebas Esto hay que probarlo más en profundidad Entonces hasta que no tengamos una unidad de prueba no será posible Y también hay que destacar su batería de 2300 mAh Teniendo en cuenta el procesador que integra El tipo de pantalla que tiene y sus prestaciones La verdad es que 2300 mAh es más que suficiente Para poder soportar todo el peso del hardware de este dispositivo Y el gran punto fuerte El punto que más me ha interesado de este Sony Xperia XA Es su cámara Y es que el nuevo miembro de la gama X Cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles Que es capaz de grabar vídeos en calidad Full HD A 30 frames por segundo Además de contar con una cámara principal O una cámara trasera Formada en este caso por un sensor de 13 megapíxeles Con flash LED Que permite grabar también en 1080 en este caso a 60 frames Y bueno, ahora os vamos a mostrar un par de ejemplos Para que veáis la capacidad de la cámara del Sony Xperia XA Como bien es habitual en el fabricante japonés El Sony Xperia XA destaca por su cámara Y es que pese a ser un gama media Cuenta con una lente de 13 megapíxeles en su parte posterior Además de una cámara frontal de 8 megapíxeles Que hace unas capturas más que suficientes para cualquier usuario Vamos a mostrar una captura para que veáis la rapidez Con la que realiza las fotos Bueno, entramos en el modo cámara He utilizado para ello el botón de arriba Foto, hecha Foto, hecha Foto, hecha La verdad es que la velocidad es muy rápida Y ahora os voy a mostrar como quedan Como podréis ver La verdad es que la calidad de las capturas es muy buena Además teniendo en cuenta que es una cámara de 13 megapíxeles No está nada mal Bueno, lo he dicho, una lente bastante buena Y muy interesante Y vuelvo a hacer énfasis Teniendo en cuenta que cuesta 399 euros En ese aspecto no tenemos nada que objetar Y por último vamos a enseñar la cámara frontal En este caso 8 megapíxeles También hace unas fotos bastante buenas Y estamos aquí Y también la capacidad de captura es muy rápida Hay que destacar Vamos a enseñaros la foto Hay que destacar que tanto Vamos aquí, que enfoque Ahora Hay que destacar Que, aparte de que el compañero podría mirar y ayudarme Tanto la cámara frontal como la trasera Son capaces de grabar vídeos en 1080 A 60 frames por segundo O sea, Sony no nos ha podido confirmar Si la frontal finalmente era 30 frames o 60 Pero vuelvo a decir lo mismo Un móvil de 300 pavos con estas prestaciones En cuanto a cámara La verdad es que es una opción muy interesante Bueno, tras haber probado el Xperia XA Queda claro que es un terminal de gama media Pero cuenta con unas prestaciones Más que suficientes para la gran mayoría de usuarios Y en especial destacar su cámara de 13 megapíxeles Que ofrece un rendimiento muy bueno En definitiva un terminal que cuesta 299 euros Y que nos ha dejado de verdad Un muy buen sabor de boca Sony por fin ha escuchado a los usuarios Y que se ha hecho un gran trabajo